¿Cómo andan amigo? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Ven, hace copias de llaves. Bonitas y de ser. ¿Cómo le han dado amigo? Muy bien. Pues genial. Echándole ganas. Y claro. Y ya sabemos que nos queremos. Y bien activo. Besos. Besos a la gente que nos conoce. Desde el mercado de Concordia hasta acá. Ah, bueno, así es el mercado del pozo de Concordia. De México para el mundo, como dice. Claro, chiquita. Y les encanta. Claro, como debe de ser nomás. Yo como a otros que no me quieren. ¿Quién no te quiere? O muchos por ahí que no me quieren. El que no te quiere es porque no te conocen. Sí. ¿Y a ti cómo no te la conocen? Que te conozca para que vean como eres. Sí. ¿Ya sabías que él te la conoce? ¿Eh? ¿Ya sabías que te conocen? Claro que sí. Mi gran amigo. Sobres, cuídate mucho. Sí. Saludos. Saludos a todos. Y a la de Stickerway. ¿Cómo se llama? Como el vato del mercado de los viernes. ¿Cómo? De allá. ¿Pero cómo le haces? Saludos, que esté bien. Sí, güey. Me causa gracias peladito. Ah, era un amigo de Houston. También acaba de llegar. Sí, pero no somos niños. Que la ven. Sí. Sí, güey. Ay, yo creo. Sí. Sí.